Bueno Emi, te tocó patear el penal decisivo y lo convertiste. Sí, sí. Un tanto nervioso, pero sí, convertí y bueno, sirvió para pasar a la semifinal. 12 pasos que sentiste. Habías entrado en los últimos minutos y te tocó definir la clasificación. Sí, más o menos imaginaba, porque estuve practicando la semana y bueno, cuando me puso, más o menos me esperaba que me iba a hacer patear, pero no pensé que me iba a poner al último. Una serie sufrida, se lo empataron en el segundo tiempo y hubo jugadas como el travesaño, que parecía que se iba todo, pero terminó el final feliz. Sí, sí. Nosotros, o sea, el primer tiempo, podríamos haber ampliado la ventaja en el primer tiempo y bueno, salimos en el segundo dormido, porque a los tres minutos creo que nos empataron y se vinieron ellos, vinieron, vinieron, vinieron y bueno, levantamos un poco el empate y después salimos con lo que pudimos, salimos a buscarlo como pudimos y bueno, se definen los penales y con alegría para nosotros. Ahora a festejar y ya pensar en las semis. Sí, sí, a festejar un poco y ya en la semana a ponerse en la cabeza a la semifinal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar y saludos a mi familia. Muchas gracias. Chao. Gracias.